Bienvenidos al canal. Déjanos en los comentarios si te ha gustado la receta, si has probado hacerla y qué tal te han quedado. Nutrición. Comidas saludables. Fajitas mexicanas con pollo y aguacate a la parrilla. Duración 20 minutos, nivel fácil, kilocalorías 540. Tiempo de preparación 10 minutos. Tiempo de cocción 10 minutos. Los laps de pollo mexicano picante son perfectos para servirlos durante los días más fríos como almuerzo o cena. También son rápidos y fáciles. Información nutricional por porción. Carbohidratos 38 gramos. Proteínas 36 gramos. Lípidos 20 gramos. Ingredientes. Pechuga de pollo, 200 gramos. Aceite de oliva, una cuchara de mesa. Condimento de tacos mexicanos, una cucharadita. Medio aguacate. Maíz, 125 gramos. Frijoles negros, 90 gramos. Lima, cascara y jugo. Lechuga y sever, 100 gramos. Tortillas de trigo integral, 2. Algunas gotas de tabasco, opcional. Yogur griego, 0% de grasa. Instrucciones. Paso 1. Mojar las pechugas de pollo con el aceite y la mezcla mexicana. Sazonar con sal si es necesario. Paso 2. Calienta la sartén y cocina el pollo durante unos 8 minutos, hasta que se dore y se cocine por completo. Paso 3. Mientras tanto, corta el aguacate por la mitad, quita el hueso, saca la carne y cortala. Lava y escurre el maíz y los frijoles. Mezclar el yogur con la cáscara de lima y el jugo y sazonar con pimienta y sal. Paso 4. Corta el pollo cocido en tiras. Divide la lechuga, el aguacate, el maíz, los frijoles, las tiras de pollo, el yogur y el tabasco sobre las fajitas. Dobla el exterior de las fajitas hacia adentro y enrollalas. Cortar las fajitas por la mitad y servir. Espero que disfrutes de esta rica comida saludable. Si te gustó esta receta, dame un like y comparte con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte para no perderte las próximas recetas. Y déjanos un comentario si vas a hacer esta receta y dinos si te gustaron.